¿Seguro son esos? La renue de la roca, muy parecido Uno tiene una cosa ahí en la mano Pone la bandera en el piso Ahí algo se ve, pero no sé Algo había, pero no Lo tomé de cerca, pero no llegué a ver qué era ¿En el piso? Es como una lona la bandera ¿Y qué símbolo tiene? Tiene la fantástica percusión ¿Algún dibujo? Sí, ahí está Como una F Una F y una P, pero tipo Arlequín Nada, si llega a hacer eso es para morirse Después le mandaste el video a este Estoy grabando, ¿no? Ah, sí, no sé cómo mandarlo No sé cómo mandarlo No, no sé cómo Gracias a ti Le piso